Chocó, uno de los 32 departamentos de Colombia localizado en el noroeste del país, más exactamente en la región del Pacífico colombiano, conocido por ser el único departamento de Colombia con costas en los océanos Pacífico y Atlántico, también identificado por ser el departamento limítrofe con Panamá, pero principalmente porque alberga la ecoregión con la mayor pluviosidad del planeta. Es incalculable el número de personas de aquí. Quien a las 11 de la mañana, junto por el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, anunciará la calamidad. El inundado está totalmente inundado a raíz de la fuerte lluvia que ya completa más de 24 horas. El 70% de la población solaneña está pescada, es sanificada. Creciente y derrumba la tierra. Llovió toda la noche, en la madrugada, y el río San Juan con Doto Eiros se desbordaron. La lluvia no fue tan muy alta, sino fue lentamente, pero usted sabe que cuando la lluvia cae, cuando el aguacero cae siempre, siempre el agua siempre sube, subiendo un límite nunca antes visto. Si va por arriba, si va por aquí hacia arriba, hasta el infinito. Ya el río llegó, estaba por ahí hasta el colegio, donde nunca se había visto esta tres, pues al menos yo jamás la había visto esta tres. En el momento uno se desespera y no sabe cómo afrontarla. Casi perdimos todo, todo se mojó. La casa está totalmente, como le digo, todavía la tenemos hasta sucia hoy en día, no tengo ni qué ponerme. Todos perdimos enseres, colchones, electrodomésticos, utensilios de cocina. Si los cultivo animales, que gallinas, que cerdo. Uno, casa de familia, están sin comer tepán. He perdido todo así. Y esperando pues la ayuda del gobierno para poder atender esta población. Estamos trabajando con recursos del municipio con el tema de ollas comunitarias. Atendiendo a las comunidades porque necesitamos frazadas, necesitamos alimentos. Y lo más importante es ver cómo vamos a prevenir este sistema, ya que lo tenemos detectado y solo con la unidad de riesgo podemos salir adelante de este tema. Hoy se terminó la declaratoria de calamidad pública en el departamento, con fecha del 20 de octubre, emitida por la gobernación y acordada en el Consejo Departamental de Centro de Riesgo. Hoy podemos hablar de una cifra de afectación en 17 municipios del departamento de Chocó. Están llegando en el día de hoy alrededor de 115 toneladas de ayudas humanitarias, de mercados y elementos de soporte. Ya se emprendió un plan de atención que durará por lo menos 15 días. Esta mañana ya movilizamos las primeras aéreas. Hoy en la tarde se empiezan a tener ya la disponibilidad por vía terrestre y se emprende ya la llegada a cada uno de los municipios. Con atención, con el soporte de más de 300 personas del sistema de gestión de riesgo para acompañar a cada uno de los alcaldes que se han visto afectados. Estamos también haciendo todo el tema para la recuperación de la parte de infraestructura vial que ha sido afectada. Estamos subiendo los registros identificados para poder soportar el tema agrícola. Y se está generando un trabajo continuo entre los municipios y el departamento. Responder a la emergencia y llegar a los damnificados en un tiempo oportuno implicaba un reto logístico. Fuimos a cada uno de los municipios afectados. Movilizamos toneladas de ayudas sin importar la dificultad de la geografía, el clima y las distancias que existen entre estos lugares. Gracias a la experiencia adquirida en terreno por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, nos permitió llegar en el menor tiempo posible a atender eficazmente a estas poblaciones. Atravesamos el departamento, viajamos por tierra, por vía marítima y fluvial. Garantizamos la entrega a las comunidades de retiradas como Puerto Echeverry, Bellavista y Santa Catalina de Catrú, entre otras. Visitamos comunidades indígenas y afrocolombianas. Todos van a recibir la atención. También por vía aérea, llegamos a compartir con las comunidades más afectadas a quienes se les entregó ayuda humanitaria de emergencia. Pero lo más importante fue que nos reunimos con las autoridades locales y departamentales para desarrollar todo un plan que permitiera en el menor tiempo posible estabilizar el territorio y retornar a la normalidad. La política de atención que tenemos es la de atender en las primeras horas de la manera más digna, cumpliendo los protocolos que están dados en estándares de asistencia humanitaria. Hoy estamos aquí recibiendo estas ayudas que nos mitigarán en algo nuestro problema que tenemos actualmente. Nos encontramos en Puerto Echeverry, Alto Baudó, en donde las personas que viven acá sufrieron afectaciones por la temporada de lluvias. Y estamos trayendo ayudas humanitarias que consisten en alimentarias y no alimentarias. Allí en El Chocó también hay que continuar evaluando por cada uno de los municipios su esquema de ordenamiento municipal. Seguir insistiendo en que la gente no se exponga más a las zonas inundables porque eso ha sido la construcción histórica de la vulnerabilidad. Y hay que cambiar esa mentalidad para que se proyecte a vivir en zonas seguras. Hoy estamos acá en el municipio de Lloró entregando más de 600 ayudas a las familias damnificadas por la creciente del río Atrato. Entregando kits de alimentarios, kits no alimentarios y frazadas. Música Estos son algunos de los lugares atendidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. En total, llegamos a 20 municipios afectados del Departamento del Chocó. En total, llegamos a 20 municipios afectados del Departamento del Chocó.